Un saludo amigos de Comasónico y a todas las personas que nos ven a través de este presigioso medio de comunicación. Un saludo de parte del Departamento de Cultura y Deportes y del Ingeniero Osvaldo Zúñiga, Alcalde del Cantón Pastaza. Se vienen varias actividades que estamos realizando como municipio, Departamento de Cultura y Deportes. Les invitamos todos este día, sábado 26 de septiembre, vamos a dar un homenaje al Día de la Bandera Nacional. A través de la página del GAS Municipal del Cantón Pastaza van a poder saber la historia de nuestra bandera, como han transcurrido las nueve banderas a través de la historia y pues también una colocación de las nueve banderas en la Plaza Roja, en la Plaza Árbola Valladares, para que disfruten la ciudadanía que se desita y transite con las debidas normas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y desinfectarse de manera muy permanente con un alcohol o con lo que ustedes crean conveniente. Entonces, todos invitados este 26 de septiembre, es muy importante rescatar la parte cívica con nuestros símbolos patrios para la niñez, la adolescencia y todos los ciudadanos del Cantón y provincia de Pastaza. También comentarles que vamos a volver a retomar las actividades de bailo-terapia virtual, claro está, porque todavía no podemos ingresar a los espacios físicos y presenciales por el tema de que aún el tema de la curva del crecimiento de la pandemia todavía no ha terminado. Hemos culminado el estado de excepción, pero no la pandemia todavía. Así que todos debemos cuidarnos y estar activos, evitar caer en situaciones que nos permita el contagiarnos. Por eso llevamos nuestros servicios a su casa a través de la tecnología para bajar el sedentarismo y así se activen con salud, con deporte a través del proyecto de bailo-terapia virtual que lo vamos a retomar como gas municipal del Cantón, Pastaza. Para la próxima semana tenemos una capacitación de la nueva gestión cultural y los nuevos emprendimientos en la economía naranja. Viene un capacitador de una masterclass desde la ciudad de Quito, así que todos atentos los amigos de artistas, gestores culturales para esta gran capacitación que se viene a su favor de parte del gas municipal del Cantón, Pastaza. Y para finalizar, estimados amigos, estamos lanzando un taller virtual de manera trimestral que vamos a hacerlo en la parte de danza, en la parte de canta y parte de pintura que lo van a realizar varios instructores, maestros de cada una de las disciplinas. Son tres o cuatro por cada categoría. Ya tuvimos la primera experiencia en el mes de agosto con el curso virtual de vacaciones y ahora les invitamos a hacerlo desde este próximo lunes 28 de septiembre hasta el 19 de diciembre que dura este curso trimestral. Todos invitados a activarnos desde casa, que nuestras niñas, niños y adolescentes pasen activados de una manera recreativa, que aprendan y desarrollen habilidades nuevas en la parte artística. Así que todos invitados a formar parte de este taller virtual. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias a Eco Amazónico por esta hermosa entrevista. Pues nada, invitarles a cada uno de ustedes, niños, niñas, jóvenes, señoritas, que quieran formar parte de estos hermosos talleres vacacionales, virtuales, por cierto, a que se inscriban aquí en el Departamento de Cultura. Caso contrario, llamen a los números que se encuentran en cada uno de los afiches y pregunten cómo me pueden inscribir, dónde me pueden inscribir, qué puedo hacer para formar parte de estos hermosos grupos. Nada, decirles que Andrea Piedra junto a David Altamirano y José vamos a ser un gran equipo de trabajo para lo que es el curso de canto. Profesores, profesionales, capaces de poder llegar con un pequeño granito de arena para ustedes, que aprendan, para ustedes que siempre sigan siendo mejores profesionales en la vida. ¿Tienen algún número? Porque entiendo que se van a ver bastante interesados, sobre todo que van a estar en casa con las seguridades. ¿Tienen un número de participantes? El número de participantes, Dieguito, 20. Son 20 los números de participantes por cada clase, es decir, claro. Así que los cursos, las inscripciones están al límite, pero faltan ustedes, faltas tú de venirte a inscribir. Recuerden que pueden hacerlo ya, ya, ya. Inscríbanse a través, dejen un mensaje de texto o también acercarse acá al Departamento de Cultura. Pueden comunicarse al 039-274622. Recuerden, 0999-274622. Claro, sí, muchas gracias, buenas tardes. Sí, obviamente va a ser un poco complicado, no, pero no imposible. Entonces, sí, nosotros vamos a dar talleres a partir de los 7 años hasta los 20 años. Vamos a hacer de 7 a 12 años de niños y de 13 a los 20 años adolescentes. Voy a estar a cargo de mi persona, con también Arleth Guambo, Jan Landazuri y Darío Chassi, que van a ser los instructores que vamos a estar conjuntamente dando estos talleres. Otra cosa, el espacio donde vamos a pedir también, obviamente, van a tener que tener internet y van a tener que, por favor, en sus casitas nos ayuden con un espacio. Como ustedes saben, hay que moverse el cuerpo, tener espacio. Entonces, ya sea que adecúen en su sala o en un patio. Y, por favor, que en esa hora de clase que van a tener con nosotros, la mayor predisposición, porque necesitamos aquí el apoyo de los padres de familia con sus hijitos. Entonces, eso. Y decirles que, por favor, se vengan y se inscriban, que va a estar muy bonito. El arte en tiempos de pandemia. Un caluroso saludo a toda la ciudadanía de Pastaza, en nombre del ingeniero Osvaldo Zúñiga, alcalde del Cantón. Un saludo del ingeniero Diego Gómez, director de Cultura. Un saludo de todos los instructores que formamos parte de estos talleres. Sobre todo, un saludo de mi persona, Pablo Figueroa, artista plástico de la provincia de Pastaza. Le hacemos la invitación formal a todos los niños y adolescentes de nuestra provincia a que sean parte de estos talleres de una manera virtual, ya que no podemos hacerlo de una manera presencial, por cuidar la bioseguridad. Pero no es por eso se va a limitar este campo artístico, sino que empezamos una nueva etapa, una nueva vida a través de las artes, pensando con esa visión del señor alcalde, apoyar al arte, apoyar a los niños y apoyar a la ciudadanía. Por eso, nace ya los talleres permanentes de arte. Con los compañeros instructores que vamos a trabajar con 20 niños cada instructor durante estos tres meses para la muestra final que será en diciembre, para que toda la ciudadanía pueda ser partícipe del resultado de los niños y jóvenes de nuestra provincia.